Fue a Colombia a tratar mercancía, pero estando allá lo secuestraron Por la deuda de 30 millones, que dejó al fallecer su cuñado Muerto el perro no acaba la rabia, esa es la ley de los colombianos Yo no voy a pagar ni un centavo, ese no es mi problema señores Mire amigo no estamos jugando, ya tomamos nuestras precauciones Si no paga este paga su hermana, es mejor que hable con sus patrones Empezaron a movilizarse, hasta que acompletaron la lana La mandaron pa' Estados Unidos, ahí en Texas la necesitaba Era mucho dinero en rescate, pero para la mafia era nada Porque el hombre valía una fortuna, grandes jefes lo necesitaban Los reyes de Santana Se enteró del problema Carrillo, y a Colombia mandó una persona No revisame ese desgraciado, quiero el nombre con toda su historia Después lo comunicas conmigo, puede ser alguien de nuestra zona Era un socio de gran importancia, dicho y hecho salió conocido Yo respondo por el niño de oro, dijo el gran Sinaloense tranquilo Ay me apunta a los 30 millones, a las cuentas que tienes conmigo No señor, son aparte las cuentas, su paisano me paga o lo mato Mire amigo le advierto una cosa, cien de ustedes haremos pedazos Por cada mexicano que mate, cien por uno será nuestro trato Por ahí dicen que ya no hay problema, el rescate volvió de inmediato